y quien llevó el rostro santo a manopelo fue fernando de la uno de los protagonistas del saqueo de roma que habría obtenido el que es del valle siciliano en los abruzos y al mismo tiempo tenía roma al velo de la verónica quizá tenía la intención de entregar al emperador carlos quinto de asburgo pero antes de que lo hiciera que cesaron y el velo sagrado se convirtió en un material los quinto y el papa haces y desde ese momento se convirtió en una cuestión peligrosa vi un cheve en 1970 que creo que está demasiado económico es considerado por muchos uno de los cheve más icónicos y deseables de todo ¿cuánto pibes por él? 10.500 muy bien ¿sabes qué Jeff? algo puede dice que no debería venderlo automaniacos capítulo estreno mañana a las 10 de la noche por history tradicionalmente la historia de la síndone siempre ha estado dividida en dos grandes periodos un primer periodo que va desde la sepultura de Cristo hasta mediados del siglo 14 cuando la síndone aparece en Europa este segundo periodo se caracteriza en cambio por el hecho de que existe una documentación real y satisfactoria que no se permite relacionar con precisión la síndone que a mediados del siglo 14 aparece en Lirey Francia en manos de una familia feudal con la de hoy conservada en Turín aquí traje algo raro y un poco pesado cuando él vino el negocio aumentó sustancialmente estaban ganando unos mil dólares por auto antes cuánto están ganando por auto ahora dos mil dólares los cielos voy a estar presente si ustedes me necesitan de acuerdo marcos lebonis es el socio este martes a las 10 de la noche por history han secuestrado cuatro cardenales dentro del Vaticano han venido buscando venganza perteneces a la luz o a las sombras hay una mitad de la única competencia entre Dios y Satanás por el alma de los hombres que se esconde detrás de esta lucha eterna el bien y el mal este viernes inicia a las 8 de la noche por history todos los lunes ¿estás listo? sí hermano locos por los autos esto será espectacular automaniacos conduzcamos a este chico malo flipo y pífalo yo hago que el auto sea rápido él hace que se vea una noche oh sí cariño sí a toda maquina amigo este auto es asombroso de eso estoy hablando amigo todos los lunes solo motores por history los cristianos llaman el centro del mundo según algunos creyentes en su interior se manifestó el evento más importante en la historia de la humanidad la gloriosa resurrección de Jesucristo la victoria de Jesucristo